Elías y Diana Mejilla del grupo El Ideán nos presentan su propuesta musical en la cual fusionan la cumbia con otros ritmos que, bueno, vamos a conocer cuáles son. Bueno, el Ideán inicialmente se conformó con una banda de rock pop que teníamos, estábamos haciendo ahí, no cumbia, pero estábamos haciendo algunas faculas, viales como más guapachosas, más cumbiavera, y digo, pues, ¿por qué no le metemos cumbia, verdad? Entonces, empezamos a hacer cumbia, empezamos a hacer, el primer recencio que grabamos fue En Busca de Tu Amor, que es como se llama la producción, y bueno, de ahí nace, el Ideán, nace ya el concepto de cumbia, pero fue conforme se avanzó más la producción, que empezamos a hacer más música, fue cuando se le integró esta parte que veníamos haciendo de rock pop, entonces nace la cumbia rock, que ahora nosotros denominamos nuestra cumbia, que es así, cumbia con actitud rockera. Bueno, la cumbia sampoesana, ¿por qué la cumbia sampoesana? Te voy a dar un poco de contexto. Nosotros teníamos ya el disco completo de 10 rolas con cumbias inéditas, pero decidimos también meter covers de canciones como la cumbia sampoesana, como el cable, como Chambacú, que son cumbias de hace mucho tiempo, muy emplomáticas en su momento, pero le quisimos dar ese toque joven, ese toque rockero, para que las generaciones actuales también vean a la cumbia como música, como algo que puedes traer en tu teléfono, escuchándolo en tu carro y por qué no hasta bailándoles, ¿no? Fíjate que este reality lo estamos haciendo, muchas personas nos preguntan, ¿cómo fue vivir en una familia en donde tu papá es famoso? Porque todos piensan que desde que nosotros éramos niños, nuestro papá era famoso, y no. Entonces nosotros en el reality les platicamos toda esta historia de nosotros, más que nada es nuestra historia de vida como seres humanos, para que ellos vean cómo fue el proceso que nosotros vivimos con ellos, y el proceso que nosotros vivimos para llegar hasta donde estamos en el día de hoy. Bueno, nuestras redes sociales es en Instagram y en Twitter, es en Facebook, en Facebook es el ideal, y nuestra página es www.lediamusic.com, y el hashtag es Luchando por el Éxito. Frechas próximas, nos presentamos en la Unión Puebla, y luego vamos a Veracruz, y a Cunar. Hola amigos, yo soy Diana, y yo soy Elías, y nosotros somos... Elmi, El Dueto del Amor, un saludo para todos nuestros amigos de Veracruz, y toda la parte sur de la República Mexicana, yo. Bye. Cabe destacar que el grupo El Ideán cuenta con el apoyo de los mismísimos Ángeles Azules, pues le están abriendo shows, y pues es que no es para menos porque son los hijos del Dr. Mejía. Ya tienen ahí una nueva propuesta, de verdad muy interesante, que pueden encontrar ya en tiendas digitales y físicas. Yo me despido desde la Ciudad de México y nos vemos la próxima ocasión.